Después de dos días de camino desde la ciudad de Lima, vamos a conocer una impresionante zona del Alto Pajonal en San Andrés de Cutervo, Cajamarca, al norte del Perú. Nos espera un hermoso atardecer y una impresionante melodía llena de vida. Escuchemos. Estamos llegando al Pajonal, de carro en carro. Bonita atardecer. Estamos en la comunidad del Alto Pajonal. Quisiera hacer una breve presentación de nuestra linda naturaleza de esta comunidad. Podemos observar muchos arbustos. Muy bonita la zona. Como para poder visitar en este tiempo. Estamos en un tiempo especialmente de lluvia, pero miren el tiempo nos ha tocado muy bonito. Está por aquí mi hermano, que se dedica especialmente a hacer los quesos. Los quesos, tiene su pequeña fábrica de queso. Él compra la leche y cada ocho días lo va exportando este queso a la ciudad de Lima. Un atardecer. Un atardecer. En la comunidad del Alto Pajonal es parte también que corresponde a esta comunidad. Esta es otra ubicación de la comunidad del Alto Pajonal. También quiero mostrar, también quiero mostrar esta gran naturaleza, esta fortaleza que tiene esta comunidad. También quiero mostrar esta gran naturaleza, esta fortaleza que tiene esta comunidad. En esta parte quedan las hermosas brutas del Pajonal, que es muy visitada por mucha gente de la zona y por muchos turistas. Vamos a conocer una de las grutas de esta comunidad, es un atractivo principal. Lo que vamos a observar es la parte interna de la gruta que a través de los tiempos se ha ido formando. Ahí tenemos una impresionante vista interior de las grutas de esta comunidad. Este es un atractivo muy importante para todos los habitantes de esta comunidad y también para muchos turistas. Por eso yo les invito a visitar estas hermosas grutas naturales de la comunidad del Alto Pajonal. Los sigo mostrando lo que es la naturaleza del Alto Pajonal. Es una zona muy bonita, de muchos árboles. Ahí tenemos el panorama. Una comunidad muy cercana al Alto Pajonal, la viña. Podemos observar el Distrito San Andrés de Cotero, sus comunidades pertenecientes a San Andrés de Cotero. Podemos observar la zona. El cerro más lejano es la cordillera del Pondro. Muy bien, acá tenemos algunos visitantes también que han tenido la oportunidad de visitar la zona del Alto Pajonal. Estamos observando nuestro recorrido. Estamos muy cerca a este cerro muy conocido. Ya hemos escuchado, se llama el Cerro de Tarros. Impresionante su paisaje, su naturaleza. Y ya hemos escuchado, se llama el Cerro de Tarros. Y ya hemos escuchado, se llama el Cerro de Tarros. Tenemos una planta muy conocida en la zona también, que es originaria, que son las moras. Esta es la planta de la mora. Y aquí hemos cosechado unos frutitos de la mora. Estos son sus frutos de la mora. Y vamos a probar que estos frutitos son muy agradables. A ver. Rico, muy agradable. También se acostumbra a hacer mermeladas de la mora. Entonces, esta comunidad tiene muchas cosas productivas, cosas que nos pueden ayudar mucho a nosotros con nuestra buena salud. Y les voy a mostrar esta plantita originaria de acá de la zona, que se llama el Chulco. Una costumbre que teníamos desde niños, cuando salíamos a caminar por otras hermosas tierras, de comer el Chulco. A ver, vamos a probar que si hasta la fecha todavía se mantiene esa riqueza, ese juguito de este Chulco. A ver. Aquí estoy con mi sobrino. Bien rico. Un poquito ácido, pero bien, bien. Está bien rico el Chulco. Les voy a mostrar esta plantita de acá de la zona, que crece naturalmente, que se llama la verbena. Que suelen utilizarlo muchas familias para recuperar muchas veces nuestra salud. Espero que les haya gustado. Estaremos su video. Hasta otra oportunidad. La comunidad del Alto Pajonal les espera.